Señor Cotito, para su información, ese huevo frito, ese pavo, ¡es mi hijo! Tú sabías que las fotos eran trucadas. Lo único que no te dije fue que me encontré con ella en Miami y estuvimos unas horas en Saúl, nada más. Raúl, tú sabrás lo que hiciste. Eso sí, Charo no se merecía algo así. Chao. Al menos estuvo con Carlos y no fue a buscar un abogado. Agarra el cartel o sirve para algo, por lo menos. ¡Renita, no! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¿Estás con qué estás metido? Mira, pues, mira. Un poco de color, un poco de color para esa cabeza de nieve. Ahí está, ahí está. Toma, toma, toma. ¡Renita, venita! ¡Toma, toma! Escucha mi voz, nada es atroz si se te quema el arroz. ¡Toma, toma! ¿Y con tu mamá? Me hay que darle tiempo. Cuando te conozca te va a aceptar. Ya vas a ver. Igual mi papá. Con el tiempo se van a dar cuenta de que somos el uno para el otro. Que nada, que nadie podrá separarnos. Todo será paz y felicidad. ¡Te robo, confío! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Porque a con paísitos! ¡Esto se pone bueno! ¡Esto se pone caliente! ¡A con con paísitos! ¡Porque a con paísitos! ¡Ajá! ¡Ama un sándwich, pues! ¡Ama un sándwich! ¡Ama un sándwich! ¡Qué está pasando! ¡Mamá, cálmate! ¡No te calma, me voy a calmar! ¡Si este tipo se está insultando! Ha dicho que eres un nerd, un huevo frito, un pavo, un retrasado, un fenómeno, un contrahecho, un helado de círculo... ¡Mamá, mamá, mamá! Basta, ya entendí, no tienes que seguir. Ya entendí, ya, muy bien. ¡Oye! ¡Retíralo dicho, salvaje! ¡No retiro nada, señora! ¡Este helado no es para mi hija! ¡Mucho menos ahora que conozco a sus padres! ¡Papá! ¡No le digas así a la mamá de mi enamorado! ¿Tu enamorado? ¿Cómo? ¿No había terminado el blanquiñoso este entonces sacó la vuelta? No, papá, fue una confusión, un malentendido. ¡Iguales, pues! Ya, no lo quiero. Mucho menos ahora que conozco a su familia. ¡Uy! ¡Mira! ¡Mira! ¡Qué feliz estoy yo! ¡Mira! ¡Mira! ¡Orgullosa, feliz, halagada, el pecho se me hincha! ¡Mira, mira! ¡Que mi hijo tenga de suegro a un sanguchero! ¡Mamá, más respeto con la profesión de mi señor suegro! ¡Qué respeto, ni qué respeto! ¡No estás siguiendo cómo te trata este hombre! Sí, sí, mamá, pero estoy seguro que con el tiempo me voy a ganar su confianza. La veo bien verde, oye, gusano, Monse. Y es más, váyanse, que me falta la clientela. ¡Ya, fuera, fuera, fuera! ¡Vamos, Renita, vamos! ¡Vamos, Johnny, vamos! ¡Esto no se va a quedar así, ya! ¡Mamá! ¡Vamos, vamos! ¡Dónde está mi cartera! ¡Me ha robado una y se mueva! ¡Mi cartera! ¡Dónde está la cartera! ¿Dónde está la cartera? ¡Dónde está, ahí está, ahí está, ahí está! ¡Oye, oye, oye! ¡Mamá, mamá, mamá! ¡Mamá, mamá, mamá! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Señor Cotito, disculpe a mi mamá, tiene el carácter un poco fuerte. ¡Oye, qué disculpas, ni qué disculpas, oye! ¡¿Qué te pasa?! ¡Oye, mamá, mamá, mamá! ¡Agradece que me están llevando! Pero ya te escaneé ya, ya te escaneé. La próxima te voy a dejar como árbol de Navidad. ¡Cabeza de nieve! ¡Y tú, blanquiñoso, lárgate con tu familia! ¡Fuera! ¡Ya, no quiero volver a verte! ¡Tu familia horrible! ¡Papá! ¡Adiós, Alicia! ¡Viva la cartera! ¡Ya! ¡Camino, ya! ¡La carita se viene para la disco! ¡Y suavecito me muevo más y más! ¡Y suavecito me muevo más y más! ¿Qué tal? ¡Bravo! ¡Bravísimo! ¿En serio? ¿Qué les parece? ¡Me ha conmovido, Leonardo! ¡Esta obra es increíble! ¿Pero no le cambiaría nada? ¡Nada! ¡Es perfecta! ¡Se podría ganar un Tony en Nueva York o un Olivier en London! ¿Tanto así? ¡Por supuesto! ¡Ay, Mr. Leonardo! ¡Me ha emocionado bastante! ¡Está llena de simbolismos! ¡Es una metáfora de vida que logra penetrar el alma! Leonardo, no sabía que tenías tanto talento creativo. Solo quise plasmar lo que sentía dentro. ¡Es bellísima! ¡De verdad! ¡Tenemos que empezar los ensayos de una vez! ¿Sí? ¡Sí! ¡Ay! 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 Mamá Hijita ¿Cómo sigues? Mejor, mejor que hace un rato ¿A dónde fuiste? Donde Carlos Cabrera Necesitaba hablar con alguien que fuera imparcial Y la verdad que me hizo bien Me ha hecho sentir un poco mejor Qué bueno Es un buen hombre Es noble y me parece que es un buen amigo Mamá, vino Raúl a buscarte Me imaginaba Felizmente que no me encontró Le dije que te habías ido donde un abogado ¿Por qué le dijiste eso, Grace? Es que me dio cólera Quería que se sintiera tan mal como tú No creo que lo hayas logrado, hija Bueno, en todo caso le dije que eres una mujer fuerte Y que ibas a hacer lo que tenías que hacer ¿Cómo me gustaría ser así? Mamá ¿Qué va a pasar ahora? ¿Vas a separarte de Raúl? Ahí está pues, ¿ah? Ahí está pues, ¿ahora? ¿Ahora qué van a decir, ah? ¿Qué van a decir a esa chiquita y su familia? ¿Qué pasó, mamá? ¿Qué pasó? ¿Qué qué pasó? Ah, que conocimos al papá de la enamoradita del Johnny ¿Ah? Ese tipo es un... Odio decir esta palabra La odio Ese tipo Es un... ¡Racista! Cero cinco Claro Tenía que ser Jaimito González Claro ¿En qué momento va a estudiar? Si nunca están ni en las lomas ni en su casa ¿Qué será de ese muchacho? Sí Padre Podemos hablar Escucha mi voz Nada es atroz Y se te quema el arroz ¡Ay, Cosita! Muy bien ¿Cómo te fue? Ay, Cosita Espectacular Espectacular A Anita le encantó mi musical Leímos los textos juntos Emocionó con cada uno de ellos Debiste haberla visto, Cosita Lo sabía Eres un éxito ¿Y tú leíste la obra? ¿Ah? Mi obra La terminaste de leer, Cosita Las obras de teatro Se leen de un porrazo Bueno, sí Leí un poco Pero no la terminé ¿Cómo que un poco? Eh, bueno Es que no entendí mucho, Cosita Tu obra es un poco rara ¿Racista? Así como lo oyes Ese tipo discrimina a mi hijo Por su raza ¿Qué cosa? Ay, cada gente acomplejada Ay, no entiendo nada Conversamos con el papá de Alicia Sin que él supiera Quienes éramos nosotros Y empezó a insultar al Johnny Diciéndole que era un idiota Un nerd Un pavo ¡Blanquiñoso! Así es Eso dijo Dijo blanquiñoso con desprecio Tú te imaginas como me puse, ¿no? Sí, me imagino Ah, ya Está bien El papá de Alicia no me acepta Pero tú tampoco aceptas a ella Es lo mismo, mamá No No es lo mismo, Johnny Ah, no Por supuesto que no es lo mismo ¿No? Ese tipo dijo Blanquiñoso con desprecio Yo no voy a permitir Que estés con una chica Que tiene de padre Un cavernícola Que discrimina a la gente Porque eres blanconcito Mamá, mamá Deja que poco a poco Me vaya ganando su aprobación Por favor No Aléjate de esa chica Es imposible Estudio con ella Entonces no le hables Mamá, yo la quiero ¿Tú qué vas a saber Qué es querer, oye? Aléjate de una vez Ese hombre Te va a tratar muy mal Te va a hacer la vida imposible Mamá, yo no soy un niño Sé defenderme ¿Qué vas a saber defenderte tú, oye? No, aléjate de esa chica Esa chica no vale la pena además Papá, dile algo a mí mamá Porque yo no pienso abandonar a Alicia Johnny, Johnny, Johnny Ese tipo es un energúmeno Lo del sándwich ya era una gran ofensa Hijo Sí Bueno, pero Pero es bastante popular, ¿no? Uy Ah, no, no, no Ya, ya, ya Solo quería verle el lado bueno No hay lado bueno Miren Mira, Johnny Sin embargo Yo no puedo obligarte A que termines con esa relación Alicia no tiene nada que ver En todo este asunto Y si tú realmente la quieres Su padre va a tener que entender Así se sabe ¿Qué has dicho? ¡Suscríbete al canal!